Justo el día en que cumpliría 100 años y en el lugar donde vivió su infancia, ahora convertido en el Museo Frida Kahlo Casa Azul, fue recordada con una verbena popular la pintora Frida Kahlo. No faltaron las Mañanitas, interpretadas por un grupo de admiradores encabezados por las actrices Ofelia Medina y Julieta Gurrola, la cantante Susana Harp y el escritor Carlos Monsiváis. Frida nació, nació todas las flores. A la conmemoración, que forma parte de la exposición Tesoros de la Casa Azul, Frida Kahlo y Diego Rivera, acudieron también los cinco Fridos que sobreviven. Hubo música de marimas y aguas frescas. Entre otros personajes, estuvieron también Carlos Filipe Solmedo e Hilda Trujillo, directora del Museo Casa Azul, donde por cierto los interesados en visitar la exposición sobre estos artistas podrán entrar en grupos de 20 personas para que puedan recorrer el espacio tranquilamente.